visiones diferentes, ¿no? Sin duda. Diputado, algo que ha molestado, por lo menos en mi parte, ¿no? En general, es esta forma de la entrega de dinero con la dádiva, con las colas. ¿Cómo ve eso que ha sucedido o que tiene para responder? Mire, Nicolás, el gobierno ha empezado a... La gente ha empezado a salir. Estamos en el medio de una pandemia. Se ha comenzado a mover un sistema y la verdad, créame, que por ahí en algunos lugares exceden o en algunos lugares... Pero, bueno, la idea es, en este sentido, no podemos negar que hay un gobierno que está presente, hay un gobierno que da respuesta, que ayuda y que por ahí excede, porque por ahí hay mucha gente que sostiene. Pero, bueno, porque la está pasando mal y porque necesita la ayuda del Estado. Pero, bueno, en eso hay que... Por ahí hay lugares donde exceden el tema de la ayuda. Pero, bueno, hay una pandemia de por medio. Se ha comenzado a mover la gente, a trasladarse de un lugar a otro. Y, bueno, esto de las ayudas no es la primera vez que sucede. Esto viene sucediendo y no es en campaña que esto sucede. Siempre se han entregado, se ha entregado ayuda social, se ha dado ayuda social y es una ayuda social. No es nada más que eso, no es una dádiva electoral, no está en ese marco pensado o instalado el tema. Exceden, hay momentos que exceden y que por ahí se desborda a algún lugar donde se ha ido a gestionar una ayuda, a gestionar una ayuda, porque eso no se paga en ese lugar. Sí, lo que yo planteaba es que es cierto que ha existido siempre, creo que debemos ir hacia un lugar donde mayor transparencia. Esa es otra cosa. Que la gente lo necesita, sí, es verdad, pero podríamos hacerlo más transparente. Se ha trabajado mucho en eso. En los planes sociales prácticamente todos están bancarizados. Todos los planes sociales están bancarizados. Y eso es muy importante también destacarlo, ¿no? Porque antes los planes sociales también se cobraban de esa manera y hoy los planes sociales, no hay ningún plan social, prácticamente el 95% de los planes sociales tienen su tarjeta de débito, ¿no? Por ahí escapa el tema de la ayuda social porque es una ayuda inmediata, una ayuda de salud, una ayuda de un remedio, una ayuda de algún pasaje. Y bueno, en eso debe tener un trámite también. Y por ahí no está en la normalidad una gente en este caso, ¿no? Por ejemplo, una persona que cobra un plan social y la verdad que no le alcanza tampoco para... Deben meses vuelve a recurrir por ahí en busca de una ayuda. Pero eso no está... No creo que sea un disvalor de este gobierno, ¿no? Al contrario, me parece que es una forma de poder estar presente ante por ahí alguna situación de urgencia o de necesidad de alguna persona, ¿no? Está bien. Diputado, bueno, no quería dejar pasar la oportunidad para preguntárselo. Pero más allá de eso, la idea era escucharlo y quería saber por qué tienen que elegir a la lista del oficialismo. Por qué aquel que es peronista o que piense que la mejor manera de llevar adelante la provincia es con la política de esta manera, los tiene que elegir a ustedes. Porque creemos que hay un equipo de trabajo que está trabajando por la provincia. Hay un equipo que respalda una gestión del gobierno nacional donde se ha comenzado a mover en el medio. Nos ha tocado una pandemia, Nicolás, a todos, ¿no? A nivel nacional y a nivel provincial hemos tenido una pandemia en el medio y esto ha postergado por ahí que esta rueda de la producción con inclusión comience a girar. Y en ese camino estamos, ¿no? Empezó a moverse, empezamos a trabajar en un país que necesita este modelo de producción con inclusión social, ¿no? Y en medio de una pandemia, cuando el Estado debía estar presente, el Estado estuvo presente. No miró para otro lado, no se desentendió, se hizo cargo y hemos tenido que dar batalla contra este virus, ¿no? Y bueno, y eso ha dejado, la verdad, ha dejado mucha tela para cortar, muchas deudas pendientes, mucha agenda en demandas sociales, que bueno, el gobierno ha puesto, ¿no? Mayor infraestructura en salud pública, ha puesto la mirada en muchos compañeros trabajadores que no tenían la posibilidad. Esto que hablábamos, ¿no? Esta precariedad laboral, por ahí, el gobierno la ha puesto en agenda y ha comenzado la inclusión previo a la sanción de una ley de jubilaciones que le ha permitido descomprimir también, en gran parte, a los trabajadores del Estado, ¿no? Entonces, teniendo esos lugares ha podido incluir otra gente que venía. No, fuimos a buscar otros más. Fuimos a reconocer a los que hace más de 10, 15, 20 años estaban trabajando con una, cobrando de manera precaria. Y ese trabajo es el que se viene haciendo. Queremos una Rioja que discuta los temas que son centrales, no para las provincias de la Rioja solamente, que son centrales para el norte argentino, ¿no? Tratar de disminuir esas asimetrías que existen entre el norte, las provincias del norte argentino y las provincias del centro. Es decir, discutir políticas regionales que, no políticas, el otro día estaba en UNIR, ¿no? Ahí hablábamos en UNIR, donde la gente de UNIR nos pedía, no discutamos políticas sectoriales, porque si discutimos políticas sectoriales, cuando se benefician algunos sectores, se benefician en Buenos Aires, no se benefician en los ríos. Entonces, discutamos políticas regionales. Estamos políticas regionales que beneficien en la región, que sea deseable, que sea, que esté bien o que esté bueno invertir en la provincia de la Rioja, y no, de la misma inversión, hacer en Buenos Aires. Bueno, esas cuestiones me parece que nosotros tenemos que empezar a discutir, seguir discutiendo. Yo no, mire, esto no, nadie ha fundado nada, Nicolás. Nosotros, ni nadie ha inventado nada, nosotros tenemos que seguir y continuar con lo que se vino haciendo, mejorarlo, mejorar lo que se vino haciendo. Si se está discutiendo políticas regionales, seguir trabajando en poner a la Rioja en el contexto de las provincias argentinas, discutiendo estos temas. Esto es lo que nosotros por ahí pretendemos dentro de la Cámara de Diputados en el caso de que nos toque llegar. Somos personas de trabajo, junto con Gabriela, no tenemos otra mirada más que arremangarnos y ponernos a trabajar. Arremangarnos y ponernos a trabajar en la Cámara de Diputados de la provincia, porque estuvimos trabajando mucho en la Cámara de Diputados de la provincia, sacando leyes importantes, acompañando al gobernador, arremangándose y trabajando con una gestión que, la verdad, yo la destaco, en el medio de una pandemia, a la gestión que hizo Gabriela Pedrari a lo largo y a lo ancho de la provincia, inclusive en Capital. Estando al lado ahí, peleando codo a codo junto con el ministro de Salud, la gestión de una crisis tan grande como hemos tenido, como ha sido la pandemia, que todavía, esa noche oscura, todavía no ha pasado. Seguimos con... tenemos que avanzar. Si bien el plan de vacunación ha sido muy bueno en toda la provincia, tenemos que seguir profundizando los cuidados, tenemos que seguir, porque vamos a vivir una nueva normalidad, vamos camino a una nueva normalidad, donde el barbijo, las medidas sanitizantes van a tener que ser habituales, y además vamos a tener que empezar a mirar ya o atender estas demandas que surgen por el solo hecho de comenzar a movernos, Nicolás. Bueno, y ahí es donde vamos. Diputado, va a ser interesante esta misma charla que la podamos tener, obviamente, una vez que pasen las elecciones y discutir sobre cuestiones como, por ejemplo, esto de la entrega de dinero en el Partido Justicialista y otras tantas que hacen al desarrollo de la provincia, que siempre las discutimos, pero me encantaría que lo podamos discutir con alguien que está dentro del gobierno para poder decírselo. Así que, agradecerle. En este caso, la idea era, ya que escucharon a todos los demás candidatos, los que están en los sectores opositorios, queríamos que escuchen también al oficialismo, porque es una de las opciones y era válido tenerlo. Así que, diputado, agradecerle. Muchísimas gracias. Un agradecido soy yo. Muchísimas gracias. Y la verdad que respeto esto, ¿no?, de poder que en una visión que uno que no tiene por ahí como uno, ¿no es cierto?, o como piensa poder expresarnos y poder eso es, se respeta mucho. Así que le agradezco a Nicolás su haberme permitido estar hoy aquí en su programa. Abrazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego, hasta luego. El diputado Enrique Herrera, que es precandidato a diputado nacional, junto con Gabriela Pedrali. Pedrali es quien encabeza la lista. En gran parte se da porque, me acuerdo que ayer un oyente, si no es Fabián, creo que me planteaba lo del peronismo y todo lo demás, y que me quedó flotando, digo, bueno, el peronismo, más allá que tenemos claras diferencias, en realidad del peronismo no, del oficialismo gobernante, ¿sí? El peronismo es muy amplio. Del oficialismo gobernante tenemos claras diferencias en cómo se lleva adelante la política. No quiere decir que no podamos escucharlos. Y es más, en este caso voy a marcar a Enrique Herrera porque me parece genial que se anime a hablar, porque el resto ustedes se darán cuenta que no se anima a hablar. No, hay un montón que no te atienden el teléfono, que buscan 10.000 excusas. Y no soy un cuco, se dan cuenta, simplemente hago una pregunta y no es que te voy a achicanear ni nada por el estilo. Hoy por hoy, en este caso, quería escuchar la propuesta porque hoy es el último día que pueden presentar la propuesta y obviamente no voy a dejar de preguntarle lo que fue esto de las últimas horas con estas largas filas de gente. y considera que eso se ha dado y que se va a seguir dando. Que esté bien, desde mi punto de vista no está bien, claramente, pero bueno, es una manera que tiene de llevar adelante la política y el oficialismo, ¿no? A parte de ver tantos puntos, yo lo escuchaba recién al diputado, ¿no? Y ver tantos puntos donde se entrega dinero, también habla del gobierno que se está haciendo, digo, ¿no? Porque entonces la necesidad que hay de la gente es grande. Es grande. Entonces, y eso es a causa de las políticas del gobierno.